Ya en el canto que nos hermana El charango mayor de América está de vuelta en Cosquín Se llama Jaime Torres 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 Se llama Jaime Fergus ¡Gracias! 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 Causan niñe a gozas, mamá, y un causan del dolor Por una preciosa flor son goitas martirichas, mamá Maita, mamay, ni actúm manzera Tata hay piunan, mamay, ya han apazera Talpita, chiquitita, ya rumita y temiador ¡Gracias! 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 Para mí una noche particular por muchísimos motivos pero entre otros entre otros decirles buenas noches que entramos sin saludarlos pero es tan severo esto que se intenta hacer para mejorar y para entregar más al público, a la gente con esta nueva comisión de jóvenes formidables continuadores de los que seguramente han hecho esto posible y yo quería decir que es una noche particular porque porque hace algunos años que no tenía suerte de estar por aquí sé las cosas que suceden aquí en Cosquín sé, las vivo las miro hasta donde puedo y como puedo pero particularmente porque este hombre que es otro de los invitados es un hombre es un hombre a quien yo estimo muchísimo y no solamente yo todos los criollos de este país porque más allá de de las formas hay hacia él un gran respeto un gran respeto en la forma de interpretar de tocar y de sentir lo que con el algún día chango farías gómez que se hacían el mono insaurralde suena con el ¡Gracias! Flor, compañero, repinquente a mundos amas, la vida entera, ayay, repinquente a musa, la vida entera, ayay. ¡Gracias! Música Suena esa flauta cuando quería. Música 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 Bueno, simplemente decirles que nos acompaña una banda formidable que realmente y constantemente hacen una muestra de Patria Grande. Hay gente de Bolivia, hay argentinos, hay hijos de esta América morena. La banda es de Guiñaipa. Luego este otro grupo de cuatro jóvenes que se han llegado en esa cosa maravillosa que son los sueños. Los sueños, esos sueños que hacen que uno quiera estar aquí tantas veces de verlo, ser un poco parte de esto. Y han llegado cuatro jóvenes de Humahuaca representando el barrio Santa Bárbara del pueblo de Humahuaca y además jóvenes que también se integran dentro de la asociación Tantanacui. Mis compañeros, Goyo Álvarez, Federico Siciliano, Pablo Flores, el padre que se le caen las babas, Luis Salamanca, porque es el papá de... Y Manuela Torres, a mí también se me caen las babas. Muchas gracias, paisanos. Todo va a andar mejor. Las cosas se van modificando de a poco, pero todo va a ir mejor. Es muy prematuro decir que los cambios, hay que ir modificando los modales, la educación, la cultura, todo esto que hace a nosotros a esta necesidad, a esta esencia de ser nacional. Los abrazo muy fuertemente. Soy uno de los tantos combatientes que quedan en este escenario. Y bueno, un poco la responsabilidad de ustedes porque me hacen consentir que todavía puedo hacerlo. Un abrazo muy grande, paisanos. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. 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 Gracias.